Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Óscar Blanco de la agrupación astronómica Colonia Sáillo. Algunos ya la nos conocéis, o la mayoría. Esta es la novena charla, creo recordar, que damos aquí. Por lo tanto, también quiero agradecer a la Erna, que siempre con nosotros ha portado muy bien que nos cede este magnífico espacio para que nosotros hagamos lo que nos gusta, que es la divulgación de la astronomía, pero hoy vamos a irnos un poquito a otra parte dentro de la astronomía, que es la astronáutica, por un motivo muy especial, y es que este mismo mes, y este año, se celebra el 40 aniversario de eso que veis ahí, de la primera huella, o del primer paseo de un hombre en la Luna.